General, acompáñanos a conocer el funcionamiento de Nova School Health. Del lado izquierdo encontrarás los cursos. Seleccionemos quinto grado. Ahora seleccionaremos la asignatura Historia, el bloque y la lección. Como te podrás dar cuenta, el sistema mostrará las actividades a realizar. Así tendremos un orden al momento de realizar las lecciones. Como profesor, en la sección de Configuración podrás realizar lo siguiente. Crear o modificar grupos. Transferir alumnos a los grupos. Crear usuarios. Y poder visualizar la lista de alumnos y el curso al que están asignados. En las estadísticas se podrán ver por alumnos, es decir, de manera individual o en forma grupal. Esto es Nova School Health.